Ok, insertamos un DVD en nuestro ordenador y nos vamos a donde esté la imagen del Wi-Fi Wi-Fi que descargamos del anterior video para seguir viéndolo. Bueno, nos vamos hasta donde esté. Y con el DVD o CD insertado en tu ordenador, lo único que vamos a hacer es todos estos pasos para continuar viendo cómo obtener las contraseñas web de otros modelos. Damos doble clic a la imagen. Después nos dará a elegir si queremos un CD o DVD. En mi caso yo tengo un DVD, entonces seleccionamos el DVD y damos en BAND. Y esperamos a que se complete correctamente. Gracias. 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 Voy a usar el video para que sea más rápido y puedan ver más rápido el video de cómo obtener las claves web, el WebKey. Bueno, ya con el Wi-Fi Wi-Fi en nuestro DVD, pues procedamos a ver el video anterior. Bueno, vean el video, veanlo, volver al otro video, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!